Ay Jackson, te compré para cuidarme en el viaje, para eso, esa es tu función, atacar los ladrones, cuidar, pero bueno, no importa Jackson porque aquí tengo un arma muy poderosa, bueno, tengo dos, esa resortera y este arpón que viene de Ixtacomitan, así que no te necesito mi Jackson.